Zunasi Con las flores y los versos del amante Que no se atreve a hacerlo todavía Con las flores y los versos del amante Que no se atreve a hacerlo todavía Zunasi, mujer de tarde Yo quisiera penetrar en el misterio De mezclar nuestras edades sin falsos criterios Con el fuerte deseo que me arde Zunasi, mujer nocturna Yo quisiera llegar a verme en tu regazo Y que colmes mi avidez con el remanso De tu intensa belleza taciturna Y que colmes mi avidez con el remanso De tu intensa belleza taciturna Zunasi, mujer de madrugada Despertarte con mis labios indiscretos Zunasi, mujer de madrugada Zunasi, mujer de madrugada Zunasi, mujer de madrugada Zunasi, mujer de madrugada Despertarte con mis labios indiscretos Y besar tu flor botón lirio secreto Zunasi, mujer de madrugada Que también tiene derecho a ver el alba Y besar tu flor botón lirio secreto Que también tiene derecho a ver el alba Sancioné, mujer de madrugada Gracias.